Hola Checo, bueno, se perdió la posición con Leclerc en la salida, pero parece que igual no había el ritmo de Ferrari para poder mantenerse más adelante si hubiese sido la posibilidad. Sí, tuve una muy buena arrancada, pero no tuve para dónde ir con Piastri, que tuvo una muy mala salida, entonces acabé perdiendo la posición con Charles. Iba muy pegado a ellos al inicio de carrera, pero en cuanto empezamos a degradar me empieza a costar más que a Ferrari, pero creo que especialmente en el neumático duro iba inicialmente muy complicado, muy lento, pero en general creo que no tuvimos el ritmo el día de hoy. Hoy McLaren y Ferrari han estado más rápido que nosotros. Sí, se vio por la diferencia con la que ganó Lando, casi un pit stop sobre Max, de las conclusiones que nos decías que habían sacado hasta ahora algo que replantean, visto lo que encontraron en carrera. Creo que lo positivo del fin de semana es que tenemos lo que está pasando con el auto, tenemos un problema fundamental que será cuestión de tiempo, espero en que lo podamos solucionar, pero ya es mucho más claro en dónde estamos parados en estos momentos y veremos en el Monza una pista totalmente diferente de dónde podemos estar.